Noticia de última hora, Olga Moreno reaparece tras la polémica con Antonio David Flores y Rocío Flores con Rocío Carrasco. Día de noticias, en concreto, bueno, pues hay novedades sobre Olga Moreno. Mudanza a Madrid, ya tiene nuevo piso junto a Agustín Etienne y precisamente en esta ciudad se encuentra también Rocío Flores. Ayer hablábamos de un gesto de acercamiento que tuvo la hija de Antonio David en Instagram y ahora podemos hablar de que Olga Moreno le ha devuelto el gesto. También respecto a la retirada de la web de 10 minutos de la exclusiva de Antonio David Flores y su hijo y del comunicado del abogado de Antonio David Flores, se han producido las primeras reacciones, entre ellas las de su madre, Rocío Carrasco. Así que, como veis, la cosa viene calentita. ¡Empezamos! Bueno, pues ya podemos hablar de una nueva realidad que es la vida de Olga en Madrid junto a su pareja Agustín Etienne. De momento, su hija está en Málaga, escolarizada, por lo que suponemos que este cambio no se va a dar precisamente a corto plazo, pero lo cierto es que ya han buscado una casa en la que vivirá de momento Agustín Etienne y Olga Moreno pasará temporadas cuando no le toque la custodia de su hija. Se ha producido un curioso cambalache porque Antonio David Flores ya tiene piso en Málaga con Marta Riesco y Olga Moreno ha hecho lo propio con Agustín Etienne en Madrid. Se trata de un piso a las afueras en el que se está hospedando Olga Moreno cada vez que viaja para estar con su chico. El inmueble está situado en esta urbanización de Majada Onda y está cerca de un centro comercial y muchos restaurantes. El piso es de dos habitaciones, un espacioso y luminoso salón, dos baños, una cocina grande y también cuenta con garaje y trastero. Estarían pagando unos 1300 euros al mes y bueno, pues es una urbanización que cuenta con zonas comunes como piscina, jardines y pista de pádel. En un principio vivía él solo en ella, pero ahora se ha convertido en el refugio de los dos. A Olga querría volver a televisión, eso sí, intentando permanecer ajena a las polémicas, pero ella ha puesto una condición sine qua non que es no hablar de su vida y sobre todo de lo que concierne a Rocío Flores y a David Flores que ha sido un poco la polémica de las últimas semanas. Hablaba antes de un gesto de Olga Moreno en respuesta al que tuvo ayer, Rocío Flores, y es que ella tenía un contrato en la mesa para sustituirla en el programa de Ana Rosa Quintana y finalmente esas negociaciones no han prosperado. Ella se podría haber sentado en el club social, pero Rocío Flores no llegó a un acuerdo económico y en este caso Olga Moreno no se ha querido sentar para esto. También parece ser que tenía otra oferta del programa Fiesta, el de los fines de semana, donde además trabaja Marta Riesco, actual pareja de Antonio David Flores. Evidentemente, pues aquí la negativa ha sido más fuerte. Por otro lado, se estaba hablando de que, bueno, pues que en principio con las declaraciones que ha tenido Jorge Javier Vázquez esta semana es Jorge Javier Vázquez y el resto de los colaboradores. Se estaba intuyendo como que la fábrica de la tele le estaba ofreciendo un deluxe a la propia Olga Moreno. Bueno, yo esta información a mí no me consta, pero bueno, en este caso el diario que publica todo esto que os estoy contando, Informalia, pues dice que ella no tiene cabida, que es inviable trabajar para la productora que ha hecho, ha desarrollado los documentales de Rocío Carrasco. En cualquier caso, sí veo un gesto, el no querer sustituir a Rocío Flores, ese quítate tú para ponerme yo. Y bueno, pues yo espero que Rocío vea esto también con buenos ojos. De donde sí parece que tiene la oferta es de supervivientes. Y bueno, pues este diario también habla de que ahora mismo el representante, la pareja de Olga, pues no está facturando todo lo que tendría que facturar y se está produciendo un caso similar a Antonio Sanchis y es que ha perdido a la mayoría de sus representados. Antonio David Flores, evidentemente, hace tiempo que no estaba con él, contaba con Olga Moreno y Rocío Flores, Gloria Camila también, y en estos momentos parece que solo cuenta con Olga Moreno y Jorge Pérez, que se ha apartado de los platos por el enfrentamiento con Alba Carrillo. Así que ha reducido Agustín Etienne notablemente sus ingresos y en este caso, pues la información de este diario termina diciendo que es normal que su casita no tenga vistas al mar como la de Antonio David Flores y Marta Riesco. En fin, aquí sacad vuestras propias conclusiones. Y tenemos reacción de Rocío Carrasco a toda la polémica que hubo ayer con aquella portada exclusiva de Antonio David Flores, no exclusiva, que se ha tenido que retirar. Y bueno, pues la verdad es que la han pillado de alguna manera afectada en el momento en el que le han preguntado por su hijo, David Flores. Si en otros momentos utilizaba el silencio como estrategia, en este caso pues también ha sido así, pero no exactamente sonriendo a la prensa y con un rictus bastante, bastante serio. Hay que decir que se aproximan juicios, ahora un poco llega la hora de la verdad, y las dos figuras clave en todo esto son Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Eso sí, con los papeles secundarios de Fidel Albiaco, Olga Moreno, Rocío Flores y El Niño, porque están involucrados de una u otra manera en todo esto que está por venir. Y tampoco podemos olvidar la reacción que está teniendo Sálvame, en concreto Jorge Javier Vázquez, que ha venido fuerte, bueno, pues para opinar un poco sobre todo esto. Para mí son declaraciones que se caen por su propio peso, pero bueno, pues que se adivinan ciertas estrategias que yo no sé exactamente cómo van a quedar. Lo cierto y verdad es que Sálvame lleva anotando máximos de audiencia todos estos días, y de hecho parece que está más pronta que tardía la vuelta de Sálvame de 7 a 8 en televisión abierta y no en MiTeleplus. Tampoco, bueno, se está especulando un poco con que Rocío Carrasco va a acudir como invitada, pues para reaccionar un poco a todo esto. Yo eso no lo veo tan claro, pero bueno, así están ahora mismo las cosas, las primeras reacciones a toda la polémica y toda la polvareda que se despertó ayer por la tarde-noche, y vamos a ver un poco cómo queda esto. Nada más, suscribiros, campanita, opiniones en comentarios, un me gusta, y os dejo con más vídeos aquí y en el canal secundario JDC, arriba a la derecha y en la descripción. Gracias por estar ahí.